No quería precisamente comprar un automóvil, sino comer. Como si fuera una película de ciencia ficción y algo muy inusual. En Puerto Vallarta, un cocodrilo de aproximadamente 2 metros de longitud tomó por sorpresa a un guardia de seguridad de la agencia de autos Autoser, ubicada en Marina Vallarta. Entérate, Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle tenían hijos. En un vídeo que circula en redes sociales y que incluso ha sido transmitido en los noticieros a nivel nacional. Se logra apreciar como el enorme reptil se desplaza entre los vehículos exhibidos en la agencia. Mientras solicita el apoyo de protección civil, en el vídeo se logra escuchar como el guardia exclama, aquí está un cocodrilo en la mera. Exhibición de carros, está un cocodrilo en la exhibición. ¡Suscríbete al canal!